Hola amigos de Oficina MX, hoy estamos conociendo Chevrolet Captiva 2024 que en este año modelo sufrió un facelift, la verdad se ve muy actual la camioneta se ve bien, se ve familiar, sigue manteniendo esa filosofía de ser una camioneta familiar principalmente el rediseño frontal, vemos un nuevo diseño de luces diurnas en LED que ahí mismo están integradas tus direccionales intermitentes en la parte baja ya tenemos tecnología LED en los faros principales y más abajo contamos con tus luces rompeniebla que en este caso son el halógeno, sensores auditivos delanteros traseros me gusta mucho también este material que pues simula fibra de carbono en este color se ve bien, la camioneta se ve discreta, es el nuevo color de Captiva contamos con nuevo diseño de rines de aluminio de 18 pulgadas y la silueta sigue manteniendo, se sigue manteniendo como una camioneta familiar con esos arcos de rueda pues muy marcados me gusta mucho como Chevrolet en esta Captiva ha solucionado pues el tema del techo flotante se ve mucho más robusta en la parte trasera, la verdad miren ahí me encantan esos detalles que también siguen siendo fibra de carbono pero en este caso simulados, sensores auditivos traseros meramente de diseño son esas salidas de escape el portón es manual, creo que ahí también sería un área de mejora la camioneta tiene capacidad para 7 pasajeros si usas la tercera fila con 7 pasajeros tienes también cabeceras ajustables en esta parte si no, pues las guardas y es sumamente sencillo guardarlas y tienes abundante espacio para dos maletas grandes o tres maletas pequeñas que inclusive tienes cinturones de seguridad también tienes portavasos, diferentes tipos de conectividad las calaveras traseras también sufrieron un rediseño ahora son mucho más afiladas y son en formato LED lo que son tus direccionales intermitentes también se ven de maravillas inclusive son secuenciales la verdad ahí muy bien por parte de Chevrolet pasamos a la parte de atrás de Captiva aquí la calidad pues todos son plásticos rígidos como nos tiene acostumbrados la marca pero si tienen niños va a ser sumamente fácil limpiarlos las manijas son cromadas este es pues un poquito más cómodo los cristales son eléctricos más no automáticos y no están tintados en este caso los asientos son de piel sintética no engañan a nadie son de piel sintética y lo gritan pero tenemos cabeceras ajustables ya en la segunda fila pasamos a la parte de en medio y miren nada más el espacio que yo tengo en Chevrolet Captiva tenemos diferentes amenidades revisteros salidas de aire puerto USB en este caso es tipo A déjenme aquí abrirlo si es tipo A lugar para guardar tu celular de hecho panorámico que te llegue hasta la parte de atrás agarraderas en las tres plazas luz para mejorar la iluminación los cinturones de tres puntos anclaje para silla de niños los asientos les digo son cómodos inclusive están perforados y algo que de verdad aplaudo por Chevrolet es que ya tenemos seis bolsas de aire es lo que nos quejábamos pues de la anterior Captiva esta ya tiene toda la seguridad seis bolsas de aire control de estabilidad frenos con ABS cámara 360 grados aquí la calidad sigue siendo de plásticos rígidos los espejos cristales son eléctricos solamente automático el del conductor no tenemos sensor de punto ciego ni nada de eso creo que también sería un área de mejora acá había una botella de buen tamaño una de las seis bocinas que tiene esta esta versión me gusta mucho que también el asiento del conductor es eléctrico solamente el del conductor el del pasajero ya es con tecnología manual no podemos decirlo así más que nada manual vamos a hacerlo para atrás para que ustedes puedan ver el tablero un poquito mejor ya tenemos botón encendido un botón con forma cuadrada algo raro de encontrar nos recibe este volante multifunciones que no está forrado en piel si tenemos controles de audio en esta parte derecha también tenemos control crucero más no adaptativo vamos a escuchar su claxon está muy bien ahí un claxon sólido en la parte frontal tenemos tu clúster digital de 7 pulgadas que pues es un clúster sencillo solamente meramente por decir que es digital si te dicen la información necesaria por ejemplo el sensor de los neumáticos el kilometraje el kilometraje total la velocidad promedio tu velocímetro digital vamos a dejarlo ahí y meramente es todo ya en la parte frontal central tenemos una pantalla de 10.4 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay pero de manera alámbrica necesitamos el cable tiene buena resolución si no quieres ver el Apple CarPlay y el Android Auto puedes salirte y ves el menú principal de esta de esta captiva tenemos aire acondicionado automático en este caso de una sola zona que enfría bien tenemos radio tenemos conectividad tus intermitentes en esta parte la calidad ya todo esto es plástico rígido este si es un poquito más cómodo como el que está en esta parte también aquí se agradece control de estabilidad podemos activarlo y desactivarlo una de las 6 bolsas de aire que tiene esta camioneta ya en la parte baja contamos con dos puertos USB uno de transferencia de datos toma de corriente de 12 voltios vamos a ver su cámara de reversa tarda un poquito también eso eso no me agrada mucho cámara de reversa pero tiene muy buena resolución inclusive tienes guías dinámicas aparte pues con los sensores auditivos y me gusta que inclusive se ve la parte lateral de la camioneta te ayuda mucho a no rayarla tenemos negro brillante en Chevrolet abusó mucho del negro brillante en esta captiva freno de estacionamiento eléctrico sistema auto hold dos portavasos de buen tamaño tu descansa brazos centrales cómodo solamente se queda en una posición tienes espacio para guardar ahí carteras o boletos de estacionamiento techo panorámico como les comenté tus viseras tienen luz contamos también con lugar para guardar tus lentes luces de lectura el espejo pareciera que es automático pero no es día y noche manual y en la parte izquierda contamos con un pequeño panel que te puedes directamente ir al aire acondicionado con su máxima potencia activar y desactivar los sensores auditivos te puedes ir directamente a la cámara a 360 grados la posicionamiento de los faros aquí podemos controlar los retrovisores laterales y pues ahora si acompáñenme a conocer el motor que mueve esta esta Chevrolet Captiva y pues este es el motor que mueve a Chevrolet Captiva en todas sus versiones en sus tres versiones que se venden aquí en México un motor de cuatro cilindros 1.5 litros turbo que te genera 144 caballos y 184 libras-pie de torque acoplado únicamente a una transmisión CVT que envía todo el poder al eje delantero ahora si acompáñame a manejarla Chevrolet Captiva con este motor 1.5 litros turbo de 144 caballos y 184 libras-pie de torque acoplado únicamente a una transmisión CVT sorprendentemente se mueve bien la camioneta claramente no es un bólido si le exiges si va a sonar un poquito el motor como le exigía actualmente pero te responde y recordemos que tiene la capacidad de llevar hasta 7 pasajeros la verdad la camioneta está completa en términos de seguridad creo que Chevrolet nos escuchó le puso ya las 6 bolsas de aire control de estabilidad frenos con ABS al interior tenemos una gran pantalla de más de 10 pulgadas lo que si me sorprende bastante es el término de la insonorización creo que Chevrolet me sorprendió mucho le exiges a la camioneta se escucha pero el rodamiento es súper silencioso y más esa visibilidad delantera y trasera que tienes le hace ser una camioneta sumamente versátil para la familia para si tu esposa va a ir por los niños a la escuela tienes un abundante espacio tienes ya techo panorámico la dirección también es precisa claramente no es comunicativa como a mí me gustaría los frenos también tengo un tema con los frenos que solamente presionas poquito y frena así como de golpe creo que ahí tienes que estar acostumbrándote al término de los frenos con esta captiva pero en términos de motor si le quedó chico claramente que si si es que la vas a utilizar para 7 pasajeros le vas a exigir mucho pero para ciudad está más que excelente si vas a traer a tus hijos contigo a tu pareja con equipaje si vas a ir de viaje la verdad ahí muy bien por parte de Chevrolet yo no tengo la última palabra amigos vayan a visitar a nuestros amigos de Chevrolet glorieta para que la conozcan para que la manejen ya con este nuevo facelift que se ve mucho más actual mucho más moderna con faros con tecnología LED calaveras también en LED el precio para esta versión 527 mil 900 pesos y nos vemos en un siguiente video chao chau 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 chau